El barrio Flor del Pantano, que manifiesta según él que le quieren arrebatar un terreno de su propiedad. Ahí ustedes escucharon con lujo y detalle lo que expresó él de su propia boca. 7, 15 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una mañana muy sombría, lo que amenaza es lluvia. 7, 15 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos, en la región insular de Galápagos. Nuestros contactos, oyentes amables, para hacer públicas sus quejas, sus denuncias, también escuchar sus criterios, sus comentarios, porque de una u otra forma la diversidad de opiniones es importante. 0991 51 27 81, el 0992 90 66 04 28 60 993, o también a nuestro correo electrónico radiojungla arroba jomeil punto com. 7, 16 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Continuamos informando, oyentes amables, mucha atención. Escuchemos otra nota de carácter local. Escuchemos a Cristian Cagua. Agradecer a Radio Júmula, como siempre, que nos brinda esta oportunidad para expresar todo nuestro sentimiento por este día, que ha llegado, que se celebra a nivel mundial, sobre todo, compartir con los familiares. Sabemos que es un día que ha dado la oportunidad de compartir entre amigos, sobre todo, entre toda la familia. Un día de familiarizarse, sobre todo, de estar más unidos. Un día para disfrutar, para conversar, para dialogar, para estar entre familias. Un día que es inolvidable recordarlo, una fecha que siempre ha venido marcando la historia, sobre todo para todos los obreros del país. ¿Qué ha observado en este día, justamente hoy, aquí en Puerto Francisco Orellana? Bueno, un día muy calmado. Felicitar a toda la gente que lo ha tomado como una trayectoria, año a año, venir celebrando este día, el primero de mayo. También felicitar a todos quienes están de cumpleaños, porque hemos visto también que celebran entre familias los cumpleaños, los aniversarios, las empresas, también están pendientes de este día. Y, por supuesto, anda un día de vacaciones para que la gente recree, la gente se disfrute un poco, y eso es muy importante. Bueno, a diferencia de nuestra tierra, de nuestra provincia Verde Esmeralda, que lógicamente es una cultura diferente, ¿no? Donde la gente sale a marchar por las diferentes calles, aquí me imagino que no se lo hacen, lo se lo dan de otra forma. Bueno, sí, algo que no se lo vio este día, pero creo que lo reemplazaron con el desfile cívico del día de ayer, y eso es muy importante, reemplazar la festividad de este cantón, que es muy hospitalario, es muy atractivo, que recibe a los forenses, recibe a la gente que viene de otra provincia. Propio de Estrán. Propio de Estrán, y se siente muy contento de estar en esta provincia, porque prácticamente aquí lo tienen todos. La amabilidad de la gente, algo muy chévere, muy bacano. Por ejemplo, yo soy prácticamente como un turista acá en esta provincia, pero para qué decir, una gente que me ha dado la oportunidad, las empresas que nos han dado la oportunidad también de estar enfrente al público, y eso es muy interesante. Me siento muy contento. Y más que todo, también agradecerle a usted, colegas, que siempre están preocupados por mantener informados a toda la ciudadanía. ¿Cuál sería su mensaje a toda la ciudadanía y a las autoridades de esta geografía cantoral? Bueno, más que un mensaje, una recomendación a todas las autoridades que sigan trabajando. Sabemos que ya faltan pocos días para entrar las nuevas autoridades electas. Que estas festividades se las disfrutaron, y que sigan con ese mismo coimbre, con esa misma fuerza, con ese mismo arranque, con esas ganas de seguir trabajando. Y que a los otros amigos que están por venir a esta provincia, que se arriesguen, que lleguen y conocen, que es muy bueno conocer el país. Antes de irse a otro país, primero conocemos nuestra propia patria. ¿Y por qué no decir conocer la Amazonía ecuatoriana? Porque muchos dicen, ay, vamos al oriente. Pero solamente dicen la palabra oriente. Pero no conocen la gastronomía, la cultura, las etnias. Y eso es muy interesante, estimado colega. Que, por ejemplo, hablamos con Canle Propia, como dice el programa. Nosotros así mismo pensábamos que acá era, por ejemplo, dicen, vamos a un campo. Porque solamente dicen, vamos a un campo peyolero. Pero llegando acá a la realidad, estamos hablando de una provincia que poco a poco está avanzando, poco a poco está creciendo. Y eso es muy importante, también agradecerle al señor presidente Rafael Correa, quien también poco a poco se está preocupando. Por ejemplo, me ha tocado llegar a algunas comunidades donde nunca, dialogando, conversando con la gente, nunca pensaron que la obra iba a llegar hasta allá. Y ahora vemos ciudadelas ya en algunos campos, como le llamamos, algunas comunidades. Y eso es muy importante, la obra de poco a poco está llegando. Y eso es digno de felicitar a este gobierno, quien también está dando la oportunidad para la educación, sobre todo a todo el país. Muchas gracias. Están escuchando NotiJungla, primera emisión. 7.21 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Señores y señores, escuchamos las expresiones de Cristian Cagua respecto al Día del Trabajador, Día Internacional, Día Clásico del Trabajador a nivel del mundo. El día de ayer, pues, se celebró el Día Clásico, el Día Universal del Trabajador. La gente, realmente, unos se fueron a disfrutar, pues, a diferentes balnearios, otros se quedaron descansando en casa. Bueno, la gente tomó diferentes actividades respecto a su conveniencia. 7.21 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Mucha atención, señores profesionales del área agrícola. Se necesita contratar un ingeniero agrónomo con experiencia en campo. Los interesados para hacer llegar su carpeta pueden comunicarse a los teléfonos 06-2884-346 o a los celulares 0997-97-22-34, 0997-97-24-09. Reitero atención, mucha atención, señores profesionales del área agrícola. Se necesita contratar un ingeniero agrónomo con experiencia en campo. Los interesados para hacer llegar sus carpetas pueden comunicarse a los teléfonos 06-288-4346 o también al 0997-97-22-34, 0997-97-24-09. Estamos con ustedes, oyentes amables, nuestras líneas de contacto, el 0991-5127-81, 0992-90-6604-2860-993 o a nuestro correo electrónico radiojungla94.3 arroba homail.com. 7.23 minutos más informaciones, oyentes amables. Escuchemos de inmediato a José Moreira emitiendo su criterio sobre el 1 de mayo, que fue el Día del Trabajador, el día de ayer. En cuanto al Día del Trabajador, hoy es una fecha muy importante para alguna persona debido a que es el Día del Trabajador, pero en mi opinión, criterio, lo que yo opino es que el Día del Trabajador es igual a otro día, igual para mí, es igual a otro día, debido a que debemos trabajar, igual tenemos que llevar el puente cada día a los hogares y hay que trabajar para llevar el puente cada día todos los días a los hogares, como les digo, ya que si dejamos trabajar este día, ¿cómo vamos a comer? Todos los días comemos. ¿Tú crees que la clase laboral, la clase trabajadora ha hecho grandes esfuerzos para lograr los beneficios en la actualidad? No, no, la clase laboral puede beneficio, depende. Cada persona, o sea, algunas personas, algunas personas se miran en trabajar durante toda la semana, durante todo el mes para esperar un día para descansar, pero yo, en mi opinión, se trabaja todos los días, todos los días se come y es igual. ¿Qué sugieres a la población de Puerto Francisco de Llanas? A la población de Puerto Francisco de Llanas lo que puede sugerir es que trabajemos por este pueblo, trabajemos por sacarlo adelante, ya que la actualidad no lo quieren hacer, hay que trabajar por sacarlo nosotros mismos adelante, para que este pueblo progrese y sea conocido a nivel de todo el Ecuador. Muchas gracias. Gracias. 7.24 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos, la región insular de Galápagos. Eran las expresiones del ciudadano José Moreira, quien realmente se refería al día del trabajador, el 1 de mayo, el día de ayer, entre otras cosas. 7.25 minutos, mucha atención. 7.25 minutos, mucha atención. 7.25 minutos, momento oportuno para irnos a un corte comercial y retornar de inmediato con más noticias de carácter nacional. Primero lo nuestro, segundo lo nuestro, después el resto, el programa más ecuatoriano que el Pincho de Mayón, con artistas en vivo, entrevistas, premios y concurso, todos los sábados desde las 16 horas por tu estación favorita, la Jungla 94.3. Buenas maestro, ¿ya está mi auto? Sí, mi seño está listo. ¿Y cuánto le debo? 200 dólares. Pero detáreme la cuenta. ¿Para qué? Yo cobro lo justo. No maestro, conmigo las cuentas son claras. Yo trabajo con el sector público y nos exigen rendición de cuentas. Las instituciones del sector público están obligadas a rendir cuentas en el portal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conforme al cronograma establecido. Participe, porque con las cuentas claras todos construimos un mejor Ecuador. Mi seño, le tocó rendir cuentas claras. Mayor información, www.cpcss.gov.es Calle 13. Calle 13. Calle 13. ¡Legendarios! El eco de las calles son su escenario. Su voz es franca y directa. Y ahora, su apoyo a causas justas y solidarias los trae a Ecuador. Ellos son Calle 13 en concierto. A toda la gente de Ecuador los vamos a ver en Lago Agrio. El 3 de mayo. Vamos a estar allí multiviral, nosotros. La Calle 13 completa. Nos vemos allá. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. No lo olvides. Calle 13 en concierto. En apoyo al Ecuador contra Chevron. Este sábado 3 de mayo. Estadio de la Federación Deportiva de Sucumbíos. 18 horas. Entrada gratuita. Calle 13 en Ecuador. Para esas ocasiones tan especiales. Recuerdos inolvidables. Plásticos en Carlos. Plásticos en Carlos. Le ofrece un mundo en artículos plásticos y desechables. Fundas en todo tamaño. Rollos plásticos, vasos, platos, cucharas, tarrinas y todo tipo de descartable en general. Somos distribuidores autorizados para toda la Amazonía de marcas reconocidas como Plásticos de Litoral, Bob del Ecuador y Productos Paraíso. Plásticos San Carlos. Le atiende en su local número 1, en la Sergio Saenz y Napo, frente al Mercado Nuevo. Local número 2, Avenida Alejandro Lavaca y Vicente Rocafuerte, frente al Colegio Gamboa, Bodegas, en el kilómetro 2 y medio vía Lauca, frente al Campamento Militar. Teléfono 306-8325. Plásticos San Carlos. De todo en plásticos y desechables. Cuando de vestir bien, elegante y a la moda se trata, ¡no lo piense más! Almacén El Baratazo le ofrece un amplio surtido en ropa para dama, caballeros y niños. Al por mayor y menor, en las mejores marcas colombianas como Tiara, Tú, Look Me. A los mejores precios del mercado, Almacén El Baratazo, ubicado en las calles Rocafuerte y Quito Esquina, Almacén El Baratazo, con la moda de impacto, el que más barato vende, el que más barato vende. Están escuchando NotiJungla, primera emisión. 7.29 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, este es NotiJungla, primera emisión, señores y señores, estamos de vuelta, después de la importante pausa comercial, 7.29 minutos. Los barrios claman por la obra pública municipal, los diferentes sectores, se quejan de que hay carencia del líquido vital, la falta de arreglo de las calles, las calles están en que pedazo, falta de alcantarillado, otros sectores también se encuentran en extrema oscuridad, es decir, el alumbrado público está dañado. Bueno, una serie de problemas, serie de vicisitudes que le toca vivir a los moradores de los diferentes sectores de Puerto Francisco de Orellana y con la llegada de la lluvia, porque está lloviendo secuentemente, los mosquitos se han proliferado mucho más, entonces también el llamado para los amigos del SNEM para que visiten los diferentes sectores y traten de superar esta falencia que no queremos alarmar, pero de repente se puede convertir en una endemia. 7.30 minutos, por otro lado, el basurero, que realmente es una vergüenza para este importante cantón Puerto Francisco de Orellana y aparte de ello es un foco infeccioso. 7.30 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, nuestro contacto, para que la gente de una u otra forma haga escuchar su opinión, haga escuchar su criterio, 7.30 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. No olviden, respetabilísimos oyentes, que la diversidad de criterios es importante para de ahí concluir cuál es la realidad en la que vivimos. 7.31 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en la región insular de Galápagos. Por acá el clima está un poco sombrío, un poco de viento, lo que amenaza es lluvia. En Puerto Francisco de Orellana, 7.32 minutos de inmediato, vamos a destacar importantes notas informativas que nos trae diario El Telégrafo, diario de mayor circulación a nivel nacional. Correa somos víctimas de nuestro éxito, el máximo dirigente de país emitió una autocrítica a la agrupación, lamentó la desconexión con los territorios, la falta de comunicación política y estrategias partidarias. En algunos casos, los candidatos fueron colocados por ser amigos o familiares de algún dirigente, reconoció el primer mandatario. La Cuarta Convención del Movimiento País terminó con la designación de Dori Solís como nueva secretaria ejecutiva de la tienda política, pero previamente el presidente Rafael Correa lanzó una autocrítica por los errores que han cometido en los últimos años. El punto inicial fue la rendición de cuenta Segalo Mora, quien entregó el mando de país luego de cuatro años en el cargo. En su discurso citó la inscripción, el movimiento ante el Consejo Nacional Electoral CNE, las 24 convenciones provinciales y nacionales celebradas entre 2012 y 2013, y las victorias electorales de los comicios presidenciales, legislativos y seccionales. Mora también hizo una evaluación en las recientes elecciones. Uno de los problemas que se han transparentado consiste en las faltas a la ética. No todos exhiben la probidad notoria para ser portavoces y candidatos de país, y ahí nos faltó rigor, primeramente al secretario ejecutivo, ser más agudo y perspicaz a la hora de observar los nudos críticos en cantones y provincias, reconoció. Luego vino el discurso de Correa, allí el máximo dirigente de país, alertó sobre problemas permanentes y de fondo que no habían detectado en la agrupación política, errores que antes pasaban desapercibidos. El gobernante ubicó los errores en cinco grandes grupos, organización, gestión, elección de candidatos, campaña y otros. Sobre el primer punto, dijo que en muchos lugares, país es inexistente y padece muchas frisiones. Ha habido falta de estrategia en la construcción partidaria, se quejó. Correa criticó la creación de pequeños grupos para tener incidencia en la elección de candidatos. El país ha tenido una estructura inadecuada que nos alejó de los territorios. Aseveró y achacó que la directiva nacional estaba desconectada. El primer mandatario pidió que el país no sea un movimiento corporativo. Fustigó la falta de una comunicación política que ha permitido que los medios y la oposición impongan la agenda comunicacional. En ese punto dijo que el movimiento ha permanecido callado en temas candentes, como Chevron, la situación en Venezuela, entre otros. En cuanto a lo electoral, aseguró, somos víctimas de nuestro éxito. Reconoció el apuro para elegir a los candidatos, por lo que la Comisión de Ética deberá revisar ese proceso. En lugar de consenso, hubo reparto, insistió, contó que en muchos lugares se postuló al amigo o al familiar que no aportaron absolutamente nada. De allí saltó a la campaña, la cual calificó como un verdadero desastre. El exceso de confianza nos ha pasado una altísima factura. Pidió una nueva política de alianzas, aunque aclaró que no se trata de unirse con cualquier agrupación. Se preguntó por qué no se firmó un acuerdo nacional con una organización tan cercana como el Partido Socialista. Se identifica mal a los adversarios, advirtió, a lo largo de toda la jornada. La multitud emitió gritos a favor de la reelección de Rafael Correa en el 2017. De hecho, Mora, al final de su rendición de cuentas, pidió a la Asamblea Nacional tramitar cuanto antes la reforma constitucional que permita al primer mandatario terciar para otro periodo. La convención también aprobó reformas a los estatutos. Uno de los cambios es que los 24 directores provinciales del país formarán parte de la dirigencia nacional. Un mismo esquema se utilizará en las provincias. Allí, los directores cantonales integrarán la dirigencia de cada jurisdicción. Habrá también un consejo asesor, como existía un buro, pero que funcionará para todo el movimiento y no exclusivamente para el gobierno nacional. Al final, se designó a Solís, quien en las últimas semanas ya había dirigido el movimiento como encargada. En el evento se ratificó como presidente del movimiento a Rafael Correa y a Lenín Moreno como vicepresidente. Se eligió a Jorge Glass como segundo vicepresidente, luego de hacer una reforma estatutaria. El defensor de los adherentes permanentes será Javier Ponce. La comisión de ética quedó conformada por Carlos Mar Carrasco, María de los Ángeles Duarte, Diego García y Miguel Carvajal. Datos, entre el 22 de marzo y el 26 de abril, se desarrollaron 24 consejos políticos provinciales con el fin de evaluar cualitativamente los resultados electorales y determinar líneas estratégicas de consolidación de movimiento en cada territorio para el periodo 2014-2016. La comisión electoral la conforman Susana Dueñas, Nino Serrano, Jimena Peña, Guillermo Naranjo y Rolando Vicuña. El canciller Ricardo Patiño reconoció que fue positivo que el presidente Correa realizara un balance con un discurso histórico y autocrítico sobre resultados electorales. 7 de la mañana, 39 minutos, en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en la región insular de Galápagos. Señores y señoras, nuestro contacto, nuestro nexo con ustedes es el 0991-51-2781, 0992-9066-04-2860-993 o nuestro correo electrónico radiojungla94.3 arrobajomail.com para que ustedes de una u otra forma se expresen desde los diferentes barrios, desde los diferentes sectores donde les toca vivir vicisitudes. Y quién más que ustedes, que todos los días son testigos oculares de lo que acontece, de lo que sucede en sus propios barrios. 7, 40 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Más informaciones, oyentes amables. Mucha atención a esta sugerencia. Atención, señores profesionales del área agrícola. Se necesita contratar un ingeniero agrónomo con experiencia en campo. Los interesados, para hacer llegar su carpeta, pueden comunicarse a los teléfonos 062-884-346-09-97-2234, 0997-97-2409. Estos son los teléfonos para la gente que tenga interés en trabajar en esta área. Por aquí nos acaban de llegar mensajes y más mensajes. 7, 41 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Los mensajes que llegan desde los diferentes sectores. La Fiscalía investiga posible delito ambiental en búnker. Más mensajes, oyentes amables, tal como ustedes escuchan. 7, 41 minutos. La gente se está pronunciando desde los diferentes barrios, desde los diferentes sectores, para hacernos conocer un poquito su realidad. La realidad en que les toca vivir todos los días. 7, 41 minutos. La Fiscalía investiga posible delito ambiental en búnker. Ya mismo vamos a dar lectura a esos mensajes. Antes vamos a destacar esta información que nos trae diario El Telégrafo. La Fiscalía investiga posible delito ambiental en búnker. Las muestras recopiladas por los peritos en el búnker, investigado por la Fiscalía General del Estado, desde la mañana del pasado miércoles en el sector Sacha Central, provincia de Orellana, serán analizadas en los laboratorios de Amazonía Viva, de Petro Amazonas, instalados a unos 300 metros del sector. Así lo explicó Francisco Aguayo, superintendente de Amazonía Viva, luego de las respectivas tomas de agua y suelo. Además, dijo que el proceso se desarrollará en el Centro de Investigaciones de Tecnologías Ambientales. Tenemos un laboratorio muy implementado. Así podremos conocer el mayor potencial en materiales contaminados. Una vez que hayan sido seleccionados, indicó el búnker. El búnker se encontraba lleno de maleza, lodo y gran cantidad de vegetación. En un terreno de 2.000 metros cuadrados, con cuatro infraestructuras, chimeneas o ductos para el posible defogue de gases. Personal de Amazonía Viva, de Petro Amazonas, efectuaron previamente el desbroce de la maleza en varias partes y retiraron la capa delgada de tierra que estaba sobre la geomembrana, láminas delgadas de material impermeable, con la que habría sido cubierto el búnker. De la misma manera, peritos de la Policía Judicial reconocieron o recogieron las muestras para los estudios. Borman Peñerrera, fiscal que investiga el caso, observó que el terreno junto con la bóveda no contaba con las seguridades respectivas. El funcionario indicó que las recomendaciones internacionales exigen que la vegetación no debe tener raíces profundas y ésta prácticamente penetraba la geomembrana capa en el suelo, generando un grave riesgo por los elementos contaminantes. Peñerrera espera el resultado de los análisis, pues de esa manera se determinará si las sustancias almacenadas no se podían remediar o solo las colocaron en el lugar. Frente a estos dos escenarios, la Fiscalía determinará a los responsables, ya sea por acción u omisión, de un posible delito ambiental. Índico de esos resultados, se decidirá si se abre definitivamente el búnker o se lo cierra. De acuerdo con estas exigencias internacionales, las plantas del lugar deberán o deberían ser locales o adaptadas, resistentes a las condiciones climáticas. Daniel Hidalgo, asesor técnico ambiental de la Fiscalía, señaló que el búnker pudo ser construido entre 1996 y 1997. Indicó que previamente se efectuó un monitoreo del ambiente, gases y radioactividad con muestras de suelo y agua con el fin de minimizar los riesgos y la salud pública. Para el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, quien dirigió la diligencia, el estudio de las muestras es un trabajo interinstitucional. Con Petro Amazonas, pues se aprovechará un laboratorio dotado de infraestructura técnica de primera calidad con el que cuenta la entidad. También se harán estudios de suelo y aguas de acuerdo con los parámetros de normativas ambientales ecuatorianas y así confirmar o descartar hipótesis sobre el tratamiento de estos residuos.